Ya pasaron ocho años con el diagnóstico enfermedad de Crohn y algunos aprendizajes les voy a compartir hoy. Me llamo Linda Baumguerter, soy coach y nutricionista holística para pacientes con trastornos digestivos, especialmente me enfoco en las enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, no solo que yo tengo la enfermedad de Crohn, pero también atiendo a pacientes principalmente con enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y colon irritable. Por lo mismo, los aprendizajes que te voy a compartir hoy no son solo de mi propia historia, sino que también lo que he visto grandemente con los pacientes. Lo primero que he aprendido, o sea, tienes que saber de mi caso, que después de recibir mi diagnóstico, di vuelta por completo a mi vida, estudié nutrición, aprendí a mantenerme en revisión naturalmente con mis hábitos, con mi alimentación. Y hago eso con mucho éxito desde el 2015 o 2016, porque después tuve mi cirugía en el 2016 y a partir de ahí sí que le puse un freno y cambié muchos de mis hábitos. Algo que pensamos cuando recibimos este diagnóstico enfermedad de Crohn es que lo vamos a pasar mal toda nuestra vida. Que básicamente nuestra vida se arruinó, recibimos este diagnóstico como castigo, como etiqueta permanente y nunca más vamos a poder vivir una vida normal. Esto no es cierto. Eso de hecho es también lo que si tu médico te educó te va a haber dicho que estas enfermedades tienen altibajos. Si has pasado bastante tiempo en remisión, vas a saber que en remisión básicamente te sientes como una persona normal, dependiendo de, por supuesto, cómo llevas tu vida, te restringes mucho con la alimentación. Eso también puede hacer que no te sientes como persona normal, pero generalmente lo que es posible en remisión es que sientes como si no tuvieras la enfermedad. Con esto quiero decir que este diagnóstico no es un constante horror, un constante sufrimiento. Si no tienes mucho control en el diagnóstico, puede ser que tengas miedo que en cualquier momento vuelva la enfermedad. Pero eso no significa que en cualquier momento va a estar presente. Y de hecho, hay una estadística que me encanta mostrar a mis pacientes, de que en muchos casos de los pacientes hay un gran brote inicial y después logran mantenerse ahí en remisión y libre de síntomas. Me gusta mucho mostrar eso porque da bastante esperanza. En mi tiempo, por ejemplo, decidí que voy a ser parte de ese 44% de las personas que logran vivir bien con su diagnóstico. Y lo decidí y así fue, no por coincidencia, no por arte de magia, sino que hice bastantes cambios. Y con eso estamos en el punto número 2. Esta enfermedad no depende solo de la alimentación, ni solo de medicamentos, porque muchas veces pensamos que como es digestión, es porque lo que influye son los alimentos que ingerimos ahí que nos hacen daño. Pero va más allá, va al estrés, a tus hábitos, a tu sueño. De verdad, la alimentación es una parte de todo eso que determina cómo se está portando tu sistema inmune, si tiene razón de sobre reaccionar. Y muchas veces sentimos que no hay razón y a veces esta razón puede esconderse en el estrés crónico. Entonces, amo estos trabajos con mis pacientes de ir a sus raíces y después darle vuelta a sus hábitos, a sus vidas. Y si la alimentación tiene su parte y determina, por supuesto, sobre todo qué tan fuerte se encuentra nuestro intestino. Y qué tan fuerte entonces se pone al estrés y a nuestros alimentos que ingerimos. Quiero dejarte como tercer punto de que, al contrario de cómo uno normalmente se puede sentir, porque uno se puede sentir como súper raro con este diagnóstico, porque te han pronosticado una vida muy horrible, básicamente que siempre vas a tener que estar enfermo. No somos extraterrestres con este diagnóstico. Todo con estas enfermedades siempre se va a los brotes. Y que solo hay en la imagen con la enfermedad de Crohn que siempre tenemos que vivir en brote. Y es mi gran misión demostrar que eso no es así. En primer lugar, cuando estemos en remisión podemos vivir una vida normal. Es algo que de repente no muchos te dicen es que en remisión no tienes que tomar en cuenta tantas cosas que te hacen diferente a personas completamente normales. Como muchas veces lo leímos, enfermedades inflamatorias y trabajo. Enfermedades inflamatorias y tener hijos. Es como que uno se siente como un extraterrestre y tenemos que saber que estas cosas especiales que tenemos que tomar en cuenta con nuestra enfermedad se enfocan especialmente a tiempos de brote. En tiempos de brote nuestro cuerpo es muy sensible. Deja de tolerar alimentos y tal vez te ha pasado que cuando entraste en remisión de repente volviste a tolerar muchos alimentos. Quiero con eso que no nos enfoquemos solamente en lo que no funciona, sino que en lo que sí es posible y trabajar en extender esos momentos, esos días, meses y después años de remisión que pueden haber con estas enfermedades. Y que podemos activamente ayudar a nuestro cuerpo a fortalecerlo, a nutrirte desde la alimentación, desde tus emociones también. Y por aquí es tu lugar para hacerlo. Te tengo una invitación para el próximo taller gratuito también que se llama 8 pasos para salir de la crisis digestiva rápido. Y ahí nos enfocamos con remedios simples, bien tolerados y no solo remedios, pero también hábitos. Vamos a practicar masaje y respiración abdominal que apoyan a nuestro cuerpo a calmar sus síntomas. Para que cuando te aparezca el primer pequeño síntoma tengas herramientas para contrarrestar y ayudarte a que ni siquiera tengas que entrar tanto a la crisis digestiva. Son medidas que me encanta usar y las he aplicado muchas veces con los pacientes. Son trucos súper simples que puedes aplicar directamente desde la casa y es completamente gratis participar. Tenemos siempre participantes de todo el mundo, así que te invito a entrar directamente a mi página sanatugolon.com para ver todos los detalles del taller. Es el último de este año, después vamos a tener otro desafío de 14 días que se llamará Adiós Hinchazón. Y antes de eso, nuestro taller gratuito el 5 de diciembre. Así que te dejo también el link en la descripción, es gratis participar, te va a servir un montón. Así que espero verte ahí. Cuéntame en los comentarios cómo vas con tu enfermedad de Crohn o tal vez si tienes colitis ulcerosa. Cuéntame qué diagnóstico tienes. Te envío un gran abrazo y nos vemos por aquí.